¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es por ejemplo, está bien aquí en la Indang ¡Mmm! ¡Mamámos! 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 Tengo la muna, ¿eh? ¡Mamámos! Conmámos! ¡Mamámos! ¿Qué es este? ¿Has puesto? ¡Mamámos! ¡Mamémos! ¡Mamámos! ¡Mamémos! ¡Mamámos! suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal pero siéntate a mi canal me gusta mi canal me gusta mi canal suscríbete a mi canal yung nagustuhan kong vlog yung mga naka kala ko nagkakarirahan kayo nun ayun pala mga nakatumba kayo mga nakahiga kayo nun napakadan dun akong naastigan talaga masara eh kayo sa ming camera hindi ka na makita hindi ka na makita sa camera ayan ok na yan lalo akong nabubusog bato bato ay baga no madaya ano ano ba yan ok ang ganda ng ulingan namin diba wala pa wala pa siya ano ba yan siya yan katawa naman ito ang polvo ang dami ah pero kung sa'yo lahat ng ito bako ka pa rin kapag ito nilipat sa'yo lahat ano kaya ayun yan ang mga ubus niya yan ako yata mga kaubus nito mga kawaw na bako hindi pa hindi pa pwede natin kayo nang ilaw yun ayun pero hindi naman siguro ito kontra ayun ang sarap ng santul ang inak yung ayun katikapan mo nit ahahahahaha ako kung may day kulit ako ¿Qué pasa? Si, ¿no? Es muy bueno. ¿Tú? ¿Tú? No, no. Me dico así. ¿Tú? ¿Tú? y si no en el polvo me dijo que es un juego y si no en el juego pero yo me llame no me llame pero me llame me llame me llame me llame me llame me llame si 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 mi ambas baby y ah 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.